El PSOE asegura que a pesar de los recortes del gobierno de Rajoy y pese al maltrato financiero al que somete el Partido Popular a Andalucía, es posible mantener intacto el estado del bienestar y las políticas dirigidas a solucionar los problemas de las personas, como en el caso de la sanidad pública. El portavoz en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, indica que la mejora en los datos de espera quirúrgica ponen de manifiesto que los ciudadanos andaluces siguen disfrutando de las garantías de estos plazos en mejores condiciones que el resto de las comunidades autónomas de España. En su opinión, mientras que en el resto de España los tiempos de espera quirúrgicos aumentan, en Andalucía se siguen reduciendo, una circunstancia que demuestra a su juicio que cuando el Partido Popular recorta en sanidad no lo hace porque sea inevitable, sino con la clara intención de debilitar el sistema público y de facilitar su privatización. El portavoz en la Comisión de Salud afirma también que al Partido Popular nunca le ha interesado que Andalucía sea un ejemplo para muchos países en el mantenimiento de la sanidad pública universal y gratuita.